Quiero aprovechar para reflexionar sobre todo esto que está pasando con el coronavirus. Dentro de todo lo negativo, creo que hay cosas muy positivas que hay que tomar en cuenta. Es una época para reflexionar, para entender que todo esto acelere que hay en el mundo. Lo aprovechemos para desacelerarnos, para estar en casa. El poder estar en casa y convivir con nuestra familia, con nuestros hijos, es una bendición que nos está regalando la vida. La paz que nos da el estar en el hogar con los hijos, con la familia, no se cambia por nada. Yo estoy feliz de estar aquí con mi familia, con la casa, jugando, en paz. Es muy bonito convivir con los hijos. Siempre tan cariñoso, amiga. Es muy bonito convivir con los hijos, con la familia. Entonces, yo quisiera aprovechar para invitarlos a que me manden... Mija, estoy hablando, mija. Yo quisiera aprovechar para invitarlos a que me manden videos de ustedes jugando con sus hijos, mecánicas que tengan con su familia, si tienen alguna actividad, algún juego. Mándenlo para darles ideas a toda esa gente que tiene hijos que están aburridos y que no saben ya qué hacer con sus hijos. Mándenos todas esas actividades. Mándenos... Mándenos... ¡Aitana! Vente, mi amorcito. Ven, cariño. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias!